¡Hola bellezones! ¿Qué tal estáis? Bueno, el otro día fui con mi madre a Primor y compramos algunas cositas que las tengo aquí metidas Así que voy a hacer un haul Primor y además voy a probar algunas cositas para que veáis los resultados Bueno, lo primero que os quiero enseñar son... Bueno, veis uno pero venían dos lápiz de ojos negros exactamente iguales que varían 1,50 Uno me lo he quedado yo y otro se lo ha quedado mi madre Mirad la caja es súper súper cookie y vamos a ver ahora qué tal funciona El lápiz de ojos Veis que del estuchito vienen dos Vienen con su tapita, os enseño cómo es Y bueno, me arrimo Uy, no sé si lo veis Voy a acabar como un cuadro hoy Bueno, sí que pinta bastante, os marco aquí Mirad O sea, no aprieto ni nada, va bastante bien Y no veis, si veis la diferencia de un ojo a otro Sí que está pintado Bueno, es que está un poco mal desmaquillado este porque estaba pintada y me lo he quitado rápido Vamos a seguir sacando cositas porque me compré otro lápiz de ojos A ver si lo encuentro Mirad Es rosa fusia Y es que me encantó Mirad Es súper bonito el color y todo Y bueno, me lo pongo en el otro ojo Este yo veo que no está pintando nada Es que es lo que digo Es que tengo No me he quitado lo de antes Porque me he desmaquillado Es que mirad cómo he puesto la punta Tenía todavía un poco de antes Y bueno, he parado para desmaquillármelo bien Y bueno Es muy clarito Me he pintado la línea del agua Y lo que es aquí un poquito de abajo Pero es que yo creo que ni se nota Es bastante clarito A lo mejor es más para hacer Lo de arriba O sea, no pinta muy bien O sea, pinta bien Pero lo que es la línea del agua Resbala muchísimo Y bueno Te deja un poco rosa Pero no se ve mucho O sea, yo quería que me lo dejara así Pero así no queda Pero bueno Si os lo marcáis por aquí debajo Sí que queda más rosa Bueno Sigo enseñando cosas Eso la verdad es que queda muy clarito Pero bueno Para que no deslizar bien Luego me compré esto Sobre todo por la cajita Es un bálsamo Perdonad que os lo he volteado Y es que es muy, muy, muy cuqui Os lo voy a sacar de aquí Para Pues para ver cómo huele Y todo eso Mirad qué bonito es Y bueno Es blanco Y huele súper bien Huele muy Me huele así dulcecito No sé deciros Huele muy rico Esto no me lo he hecho Porque es transparente Y no sé deciros En el momento Si hidrata o no hidrata Bueno Vamos con otra cosa mariposa Esto es una máscara de pestañas Ya la he probado A mí me va bastante bien Y bueno Si queréis pues la abro Y la probamos En directo A ver si os gusta O no os gusta Es que viene tan precintado Que ahora no puedo ni abrirlo A ver si puedo Vale Me he conseguido abrir Bueno Vamos allá Yo no sé mucho De pintarme las pestañas Es que ni siquiera Me da muy bien Bueno Mirad No me está mucho Podríamos seguir y seguir Pero mirad La diferencia De un ojo Al otro Vaya careto de cerca Doy miedo No te deja unas pestañas Súper hiper mega grandes Pero a mí pues A mí me gusta así Más naturales Veis que hay una diferencia De ojo Con el otro Me pongo aquí Porque hay más luz Pero es que no Es que este Se nota que está La pestaña pintada Bueno no Se me va a quedar Como un chip Bueno Esta es una paleta Que estaba solo A 3 euros Mirad 2,99 Y es que Me encantan Todas las sombras Todo lo que viene Sombra de ojos Y todo Es que es súper bonito Colorete Bronceado Eso se puede usar Como iluminador Y luego pues Lo que son Las sombras La verdad es que No sé si pigmentan bien O no pigmentan bien Vamos a probar una Y os digo Que tal pigmentan Lo que son las sombras Si es que puedo abrirlas Ahora las enseño así Y vamos a ver Vamos a coger una cualquiera Por ejemplo Esta azulita Simplemente es para ver Si pigmentan O no pigmentan Me voy a echar Mejor que en el ojo Me voy a echar en la mano Que se va a ver mejor La verdad es que No pigmentan mucho A ver No son muy 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 claritas Vamos a probar la negra Aquí mismo Bueno la negra Veis que sí Que sí que pigmenta A ver No pigmentan mucho Pero por el precio que tienen Yo lo veo bien Mojamos más Lo que es el pincel Y la brocha Y ya está Si queréis Me hago uno Si queréis Probe un ojo Y a ver Que tal está Voy a probar La azul La verdad es que sí Si pigmentan En lo que es el ojo No está aquí una maravilla Yo estoy aquí mirando al móvil Y es que me pinto fatal Mirando al móvil Porque es que encima Me da reflejo Y yo no sé Que me estoy haciendo Pero bueno Yo creo que se ve Lo que es el color Como queda Luego por ejemplo Si le queréis meter Un poquito de negro Marcamos la cuenca Y yo no sé Que ha quedado No sé si me está quedando bien El ojo Porque es que no veo ¿No veo? Bueno Que no es tan mal Por el precio que tiene Las recomiendo La verdad Vienen muchas tonalidades Y luego lo que son Pues eso Los bronceados Los coloretes Como lo queréis llamar Los polvos He perdido la bolsa Aquí está Seguimos 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 Vale Estas son unas sombritas También que me compré Que son nuevas Y estaban las dos A un euro La verdad es que lo veo Súper barato Bueno El bálsamo que os he enseñado antes También estaba a un euro Me encanta De Primor Que viene casi todo Precintado O sea Es una maravilla Porque eso quiere decir Que nadie lo ha abierto Os enseño mejor Las sombras No quieren salir Uff Son preciosas Mirad Esperad Mirad como vienen Esta Y esta es mi preferida O sea Es Súper 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 bonito Es tan tonta Que lo estoy abriendo Es que pasa Que no se como va Pero que nadie se ha pasado Ah Uff Que complicado es esto Mirad Es que nunca me he comprado Algo que se abriese Así Que tenga una tapita Y Bueno Os enseño la otra Para ver como es Porque la verdad es que No se ve muy bien Con el cristal Bueno Bueno Me voy a empezar con la rosa Porque es la que más me ha gustado Desde un principio Así que voy a darle Caña Al otro ojo Esto tiene una sensación De que va a pigmentar Un montón No Que huele muy fuerte Bueno ¿Veis un poquito? Como queda Mirad Me echo una mano A ver si se ve Es como Rosita muy fuerte No se ve ni de leche El ojo a lo mejor sí Es un rosita muy suave Con mucha mucha purpuridad A mí me gusta bastante Vamos a echar un poquito De morado A ver encima Cómo quedaría Vaya mejunje Estoy haciendo Lo voy a echar por aquí Por si las dos Se podrían echar También lo podríais echar En la uve externa ¿Veis? Este es más oscuro Madre ¡Ah! Mira pegote Que me echaba ahí Es que yo de maquillaje Tampoco es que soy una experta Pero mirad Mirad la cuenca Que está más marcada Y es más oscura Bueno Pues fijad ¿Eh? Para salir de fiesta Un ojo de cada color Que genial Bueno Acabamos Esperad que se me ha vuelto A perder otra vez La hoja Uy la hoja Bueno Luego Me he comprado Este super pinta uñas Mirad que bonito es Under vestir Debajo del mar Ahora me he pintado Una uña Y os lo enseño Pero antes os voy a enseñar La última cosita Para no tener las manos manchadas Y es este pack ¿Vale? Que me costó 2,99 Está super bien Viene el contorno de labios Lo que es el pintalabios Y luego viene una cosa Que supuestamente Lo que hace es como Darte más Un poco de más volumen Y más brillo Así que os lo abro Y os lo enseño Y lo pruebo A ver qué tal A ver cómo me queda la boca Bueno Yo nunca me he hecho contorno En los Bueno Nunca me he hecho lo que es El contorno En los labios Así que No es algo que me llame la atención No sé cómo va a quedar O sea Me da un poco de miedo Pero vamos a intentarlo Mirando al móvil Quien es una experta En el maquillaje Dirá Pero esta ¿Qué hace con su vida? ¿Qué hace? Y no lo sé Bueno Luego echaríamos el pintalabios Os lo enseño El pintalabios Es que me encanta el color Mirad Súper bonito A ver Ay Se ha caído Y casi me llevo un diente Y todo Y ahora que No tengo ningún lado Sin pintar Así que en el móvil Me pinto muy mal Chicas Perdonadme Y luego se supone Que hay que echar esto Os enseño lo que es Y vamos a ver Qué narices hace esto Ahora me estoy mirando Aquí en el espejo Del tocador Y aparte de que Me he salido Del contorno Del labio Es la primera vez Que me lo hago Y estoy mirando al móvil Pero lo que os digo Que no me ha quedado mal La boca A mí me gusta O sea El contorno Está un poco mal Porque aquí no veo Una caca Pero mirad Yo creo que me resalta Bastante lo que es la boca Y que queda bastante bien Bueno Llevo un ojo De cada color Fijaros Un azul y una rosa Y yo creo que la boca Es lo que mejor me ha quedado Bueno Pues este es el vídeo Os he enseñado todos los productos Creo que no me he dejado Ninguno Esperad Que me pinto una uña Bueno Se ha despertado mi hija Se está pintando una uña Bueno Me pinto rápido la uña Para enseñarosla Mirad El color es muy bonito Y con una pasada Ya está bien Y bueno Si os han gustado Yo daría dos capas Si os ha gustado este vídeo Es un poquito diferente A los demás Haul Primor Porque Mirad mi hija por ahí Porque Me he maquillado un poquito Con vosotras Y bueno Si os ha gustado Darle un like Si os gustan más Este tipo de vídeos En donde os muestro Los productos en mi cara Pues me lo decís Y me dais un like Para saberlo Y nada Que me despido Que espero que os haya gustado Y que no haya quedado Muy chapuza Que es mi primer vídeo Así Ya lo iré mejorando Y la técnica de maquillaje también Y que un Super besazo Eh La uña Y nada Que nos vemos pronto Chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!